Hola que tal, soy Sandy Coven y el día de hoy quiero hablar de unas cosas que están comentando en mi canal Por un lado dicen que ya no tengo ideas y que Comando Informativo se parece muchísimo al Pulso de la República ¿En serio? Y por otro lado dicen que me copio los gameplays de Marcela ¿De verdad? Pero lo único que quiero decirles es que El príncipe Felipe sabía que Aurora necesitaba su ayuda Las hadas le dijeron que no sería fácil Se abrió paso por un espeso bosque de espinos Después se enfrentó al enorme y aterrador dragón Felipe fue muy valiente para ayudar a Aurora ¡Gay! ¡Oli! ¿Sí, bueno? Sí, 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 en esta vida puedes tener dinero o nueces ¿Dónde está Kareli? ¿Sos de ceniza? ¿Dónde está yo esto? Le voy a morder las chichis a Daniela ¡Way! ¡Wah! ¡Wah! ¡Wing! ¡Yes! Los sueños de Cenicienta estaban a punto de hacerse realidad Pero su madrastra la encerró en su habitación No quería que Cenicienta fuera feliz Sus amigos los ratones consiguieron la llave Los ratones nunca perdieron la esperanza ¡Salvaron a Cenicienta! ¡DROGAS! Esta es la cortina azul con la que grababa videos Y ya no es azul ¡Way! Deja de rechazarme ¡Wa! 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 Bueno eso fue todo Solo quería aclarar ciertos rumores y ya Si les gusto este video denle un dedo arriba Y si no pues I don't give a fuck Les mando un beso Y los veo muy pronto Hola Bueno pues hoy vamos a volver a jugar Aulas En la información internacional En Europa si eres gay Tal vez no podrás donar sangre O los Vengators Como les digo yo Vengators Vengators Wuku Wuku Wuku